El mandatario municipal se refirió específicamente a la parte del video, donde aparece presuntamente junto al primer comandante del cuerpo de bomberos de Maracaibo, en medio de una selva entregando cajas a presuntos integrantes de la guerrilla. Aseguró que ese video no es más que un montaje. Las personas que están allí no somos nosotros. Entre otras cosas, ¿por qué? Fíjense bien, las relaciones y la política internacional la maneja el gobierno nacional a través del canciller. Nadie puede realizar, desarrollar actividades de ese tipo, de ese tipo, fuera del contexto de la venia o de la autorización, que no la podemos tener porque eso lo realiza directamente la cancillería. Ningún alcalde ni ningún gobernador. Pero contrario a estas declaraciones, el pasado jueves 24 de enero, el director de la alcaldía de Maracaibo aseguró lo siguiente. ¿Si es el alcalde que aparece en ese video o no es el alcalde? No, sí, sí, porque el alcalde e incluso mi persona permanentemente estamos en los municipios que nos solicitan. Nosotros tenemos más de tres años haciendo actividades a lo largo de la frontera que tienen que ver con ayudas humanitarias. Giancarlo Di Martino indicó que las denuncias en su contra, así como los problemas de inseguridad y desabastecimiento en la frontera, están ligados al denominado Plan Balboa. El Plan Balboa es un plan para desestabilizar, para confrontar, pero también, por otro lado, para amedrentar y crear las condiciones o el corredor, la entrada, el corredor del narco paramilitarismo. Es un montaje que devela el plan que tiene Estados Unidos, el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano. Durante la rueda de prensa, el alcalde de la ciudad también criticó al gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opino del gobierno de Uribe Vélez? Narcoparamilitarismo, narcotráfico, corrupción, locura y desesperación. Es el peor gobierno que ha tenido la República de Colombia. Di Martino manifestó lo siguiente en respuesta a la pregunta realizada por el periodista del canal regional, Subición TV. Usted ayer, aprovechando que le acaba de dar esa respuesta acerca del presidente del canal, usted ayer en el programa Los Días, Maricilón le preguntaba de quién era su visión. Usted afirmaba que era de Manuel Rosales. Nosotros queremos ahora que nos aclare la asignación, tomando en cuenta que desde que inició su visión, pues, siempre se ha... Habemos contado con el patrocinio de la alcaldía de Maracay. Usted sabe que ese es el canal de Manuel Rosales, que es el cloro de patrocinio. No, dímelo tú. A mí me dicen que de Manuel Rosales. O sea, me lo han dicho. Usted acaba de decir que es... Una cosa es... ¿No es Rafael Urbana? Claro, una cosa es Rafael Urbana. Una cosa es la posición de un individuo, de una persona con ética, a pesar de tener intereses, conexiones económicas, vínculos económicos. Una cosa es el remordimiento, de conciencia. Y repito, yo creo que en el tema ético, pero otra cosa es la estructura del canal. ¿Quién lo financió? ¿Cómo se estructuró? Las personas que están allí. La manera como se despliega la información. Se le preguntó al alcalde sobre su posición ante la guerrilla colombiana, a la cual respondió con una canción del vecino país. ¿No quieres oír lo que dice el pueblo colombiano del 80%? Porque me enviaron de Colombia, para que entiendan qué siente el pueblo colombiano. Y eso es lo que siento yo también. Digo que amo, que no tengo mal encierro, una parte de asesinos, mi marido me mataron. Me amenazaron para que no me quiera nada, porque yo era soldado al servicio del gobierno. Soy una anciana, que no tengo esperanza, que el ama y me amenaza, como atrás de mis tiquitos. El alcalde pidió respeto para los periodistas, pues en varias ocasiones fuimos abucheados por los presentes en la rueda de prensa. Siguiente pregunta, la realiza María Valentina Portillo de Globovisión. ¡Aplausos! 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 ¿Ustedes saben que una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos que ser disciplinados, amables, cariñosos, amorosos con la gente? Desde el Estado Zulia, María Valentina Portillo, Globo Visiona.